En resolución de audiencia preliminar, dictó este jueves auto de apertura, juicio oral y público en la causa instruida contra los ciudadanos Eber Ezequiel Espinosa y Eric David Macías Rodríguez, acusados de asesinato y asociación para delinquir. Este proceso es por hechos en perjuicio de Zaid Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Los acontecimientos ocurrieron el pasado 14 de julio en la salida de un centro comercial de Tegucigalpa. La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, informó que una vez notificada a las partes, el expediente será trasladado al tribunal de sentencia, donde se dará inicio al juicio en el hecho. También fue asesinado Luis Armando Zelaya Rivera, sobrino político del exgeneral en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, José Salomón Vázquez Chávez y Norland Enrique Rodríguez, conductor del primero. Quienes fueron asesinados cuando salían de la Torre Morazán en el Boulevard Morazán tras de partir en una discoteca.